La colección de Glitter es la que nos identifica, la que desde siempre nos ha acompañado y con la que apostamos desde hace 12 años en nuestros inicios. Convertir un bolso de palma o de fibra natural en un bolso para llevarlo en cualquiera de nuestros looks, desde día a noche, era uno de nuestros retos y lo hemos conseguido. Este año venimos a demostraros que desde el bolso más convencional podemos llegar al bolso más especial. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.